Hombre y caballo, naturaleza e historia, silencio y cielos infinitos. Para escapar brevemente a la rutina, para recuperar la conexión con la tierra, o para rememorar antiguas gestas gauchas, cualquiera sea el motivo, encontrará la opción perfecta entre los diferentes programas de cabalgatas con caballos peruanos de paso que hemos diseñado para usted. Los programas incluyen cabalgatas con regreso a nuestro aras en el día, y travesías de varias jornadas. Una planificación minuciosa, servicios de excelencia, y la impronta arrogante de nuestros selectos caballos, imprimen un sello único a cada una de las opciones. Los recorridos parten de Aras Ampazcachí, para explorar el corazón de las sierras grandes, atravesando ríos, valles, montañas, y pampas en altura. La gente sencilla, la cultura local, y la historia, nos acompañan en el camino, entre paisajes de salvaje belleza. puestos, estancias, y refugios de montaña, nos ofrecen su hospitalidad sincera, de brazos abiertos, y costumbres sencillas. Los sabores regionales, son la compañía perfecta para los descansos. Un cabrito a la llama, y una buena copa de vino, complementan la charla distendida, o el silencio compartido, del grupo de jinetes. Cabalgando es posible alcanzar senderos, y paisajes únicos. Descubrirlos, sobre la estampa orgullosa, de un peruano de paso, será una experiencia inolvidable.